Ya dio por iniciado un nuevo ciclo productivo de la miel, donde los productores están teniendo buenos resultados, sin embargo enfrentan problemas con el precio ya que apenas les están pagando el barril en 500 cuando ellos esperaban 700 dólares, dijo Yabilet Guevara de la Asociación de Productores Nacionales de la Miel. Hay muy buena producción a nivel nacional, aunque en la zona norte todavía está por iniciar debido a que hay presencia de lluvia, pero sí en la mayoría de partes del país pues ya inició el ciclo productivo. Lo único que estamos pues un tanto preocupados, una preocupación a nivel de todos los apicultores es el precio, porque pensábamos que este año pues inicialmente algunos exportadores habían dicho que iban a pagar más de 700 dólares el barril y actualmente pues se está pagando un poco más de 500 dólares. Entonces eso ha sido una cosa de la que es preocupante, porque el año pasado hubo una gran inversión en cuanto a alimentación, a manejo en las colmenas y se esperaba pues poder recuperar este año con el precio de la miel, porque había muy buenas expectativas. Pero ya iniciando el ciclo pues nos dijeron lo contrario, así que de cierta manera estamos pues un tanto satisfechos por la parte productiva, pero a la misma vez pues preocupados por el precio que están ofreciendo. Entonces una de las opciones que han tenido pues es comenzar el mercado local, porque ya miramos que el precio pues es muy demasiado bajo para, no está cubriendo los costos de gasto que se hicieron el año pasado. De cierta manera es porque recuerden que el mercado internacional es Alemania y Alemania tiene problemas en este momento, entonces ellos no están comprando la cantidad y eso ha bajado el precio. Entonces lo que tenemos entendido es que debido a que ellos bajaron el precio de la miel, pues igual los exportadores le pusieron un precio acá. Guevara expresó que los vientos aún no reflejan afectaciones dentro de la producción. En este mes, enero, febrero siempre hay, es algo, es un indicio muy pues normal para nosotros, pero sí siempre hay producción y de hecho pues es algo que no podemos cambiar las cosas de la naturaleza, pero en este caso la parte productiva siempre se mantiene. Noticias 12, Darlen Tellez.